¡Suscríbete! Como creadora de contenido me ayudas muchísimo. El día de hoy les vengo a hablar de mis uñas. Muchas de ustedes siempre me preguntan que dónde me las pongo, que muchas preguntas. Pues bueno, yo no voy al salón de belleza a ponerme uñas. Estas uñas simplemente me las puse en menos de 10 minutos y me costaron tan solo $25 pesos. Pero hay un truquito que yo te voy a enseñar ahorita para que te las puedas poner y te duren aproximadamente unos 6 a 10 días. Estas depende del uso que le des. A mí me duran un poquito más de 6 a 7 días porque pues saben algo que hacer y este canal ya saben que yo ando limpiando, agarro cloro. A mí no me gusta usar guantes. Y bueno, fui al Tiengis y me compré estas, que esta es esta marca. Yo nunca la había visto. Vienen 12 uñas, pero lo que me gustó es que vienen bastante gruesas. Eso tiene muchísimo que ver a la hora que tú escojas un paquete de uñas porque al estar gruesas te van a durar bastante. De otra forma, si tomas unas que están muy delgaditas, pues corres el riesgo a que se te partan por la mitad y ahí ya estás así como con una uña doble. Entonces, si quieres saber cómo se ponen estas uñas, pues te invito a ver el siguiente video. ¡Comenzamos! Y bueno, mis lindas y lindos, vamos a comenzar. Yo así traigo mis uñas, vean, súper feas, pero están cortitas. Encontré este paquetito en el Tiengis en $25 pesos. Vienen 12 piezas, pero pues están súper padres, porque te tienes que fijar que esté gruesa la uña para que te duren. Este paquetito trae sus propios pegamentos, pero bueno, pues es opcional utilizarlos. Yo no los utilizo. Y bueno, vienen así. Vean, vienen con una tapita protectora y vienen muy bien pintadas. Vean, la forma de la uña está padre, porque es como un tipo de estileto. Vienen enumeradas para que te las puedas poner más fácil. Y lo que les digo, que vienen gruesas. Yo lo primero que hago es que las acomodo así, como van mis dedos, del pulgar al índice, al meñique, perdón. Y yo utilizo ese pegamento top, se me hace que es el mejor para poner uñas. Y dos tipos de limas, una en esponjita y otra un poco más gruesa. Lo primero que hago es limo mi uña, súper poquito, nada más como para quitar el brillo y me adhiera más fácil la uña. Después aplico top en toda la uña, así. Y después tomo la uña que va en ese dedo, embarro así como que esparzo el pegamento y lo presiono como por 30 segundos, súper fuerte para que no vaya a haber burbujas. Al final, en la parte de la punta de la uña viene como un tipo piquito, yo nada más lo limo así, súper fácil, sin tallar mucho. Y listo, así es como quedan. Eso vamos a hacer en todas las demás uñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues así es como quedan. Vean qué padre y diferente se ve mi mano. Ya limando esa piquito que les digo, no se te van a atorar con nada. Así es de que las puedes traer. Y de verdad que duran bastante. Me sobraron dos uñas porque pues ya ven que vienen 12. Las voy a dejar ahí como por si se me cae una. Pero realmente si se te cae una, vuelves a hacer lo mismo, te limas, te pones el top y te la vuelves a pegar, no hay ningún problema. Y puedes también dejar el largo que tú quieras o darle la forma que tú quieras. Yo así las voy a dejar porque pues me quiero ver así como que bien padre. Por último, mis lindas, agarro un aceitito el que tengas. Yo tengo este de Javive, que es un aceite para pestañas, pero igual me sirve. Y lo que voy a hacer es me voy a pasar en todas las cutículas por aquello de la limada y pues para que se vea como más padre el terminado de las uñas. Y bueno, pues así es como quedan. Espero que te haya gustado este video. Si es así, ayúdame a compartirlo con más personitas. Y si Dios quiere, yo te veo en un próximo video. ¡Chao!